Ike, Ike, go, go! Hawaí Soy la guitarra Hawaí Yendo al party llena de audacia estilo y elegancia para toda la balancia Llego al bellaqueo y se nota el interés Estoy brillando con highlighter, te aseguro que lo ves ¿Qué lo ves? ¿Qué lo ves? ¿Qué lo ves? Te aseguro que lo ves Tras 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 Konichiwa tontas Te veo hasta abajo Autoestima salida Ven acércate conmigo Papi no te cobro el IVA Traigo la mini y las medias de ver Eso no me impide darlo contra la pared La gente se acerca y me mira por detrás Te veo hasta abajo que conozco a Satanás Te veo hasta abajo Autoestima salida Ven acércate conmigo Papi no te cobro el IVA Konichiwa tontas Siempre me veo trendy Te gusta mi gloss Arigato Esventi Sudando y bebiendo Tomando brebaje Baja hasta el piso que se corre el maquillaje 3 3 1 2 1 2 2 Perreo del rico con sal y pimienta Las gracias doy al cielo que por fin ya me di cuenta La perra, la potra, la yegua indomable La que baja hasta el suelo con estilo impecable No necesito el Gucci ni tampoco el Chanel Solo me ves y lo aceptas, soy otro puto nivel La gente se sorprende porque yo no tengo amantes Yo no quiero su dinero, yo me pago mis diamantes Se me lleva hasta abajo, autoestima hasta arriba Ven acércate conmigo, papi no te cobro herida Konichiwa tonta, siempre me veo trendy Te gusta mi Dios, arigato es gente Y sudando y bebiendo, tomando brebaje Baja hasta el piso que se corre el maquillaje Sayonara